Los países que salieron de las crisis salieron con las empresas familiares, salieron con las pymes. Hubo países europeos que después de la guerra quedaron en ruinas y que pudieron salir gracias a las empresas familiares. Bueno, eso fue este parque. Este parque tiene un valor simbólico trascendente. Yo creo que no es para que imiten los demás parques de Berazategui, sino que se imiten en todos lados esto de empresarios pequeños, la mayoría que se juntaron, que se unieron, que creyeron y dejaron sus domingos para venir a cortar el pasto. Y nosotros los domingos con ellos, porque esta es la realidad. Nos hemos juntado muchas veces, hemos comido juntos, hemos festejado juntos cada paso. Y bueno, todos los años nos siguen encontrando juntos, hoy también. Eso hay que destacarlo, que el éxito que tuvo este parque se debió en la unión que hubo con el municipio, la buena relación, el respeto, la transparencia, con que se desarrolló todo el parque industrial. Y los resultados de eso son estos, lo que vemos acá, 53 empresas, 2.000 trabajadores, donde vino gente de que han mandado de nación y provincia, de otras provincias, para escuchar nuestra experiencia. Lo que hicimos en conjunto con el sector público, sector público y privado. Así que muy felices por este día, ¿no? Bueno, mira, esto es el principio de lo que sería la certificación para la feria de artesanías que venimos haciendo desde hace nueve años acá en Berazategui. La idea es poder implementar el sello de calidad de turismo de nación. Hemos estado trabajando durante un año, prácticamente unos diez meses, en esto. Y ellos eligieron a Berazategui como para que sea la primer feria que tenga la certificación. Es un programa de calidad llamado Directrices de Gestión para Ferias de Artesanías. Y justamente lo que se hizo es una sensibilización con respecto a las temáticas y los lineamientos para poder implementar esta herramienta que próximamente vamos a comenzar a implementar aquí en Berazategui. El MATRA viene trabajando hace muchos años, acompañando la tarea de Dora Esteves y el equipo de la Secretaría de Berazategui, porque creemos que es una de las ferias más importantes del país, que tiene una de las mejores representaciones, tanto de artesanos como de oficios artesanales y la calidad de las piezas que aquí se exhiben y por la trayectoria que tiene el mismo el trabajo de la feria. Año a año creció, creció muchísimo. Y uno lo ve, uno va a un centro jubilado, está siempre jugando o jugando al tejo como para, dice, para los torneos. Esperemos que este año tengamos inscripto cada vez más y que, bueno, es aparte para que el abuelo venga a disfrutar, que disfrute de un juego. Se maneja mucho lo social acá. Entonces a lo mejor viene un sábado a hacer juegos de naipes o vamos a un centro jubilado a participar de alguna disciplina. Pero bueno, lo importante es que el abuelo venga, tenga su espacio. Por eso nosotros acá en Berazategui hacemos todo contra todos. El abuelo no es que juega un partido de truco, perdió y se va. No. Los hacemos participar a todos porque la idea es que jueguen, no que esperen un mes y a lo mejor se anotaron y pierden el primer partido. Entonces lo principal es que vengan a divertirse, que es lo que queremos con los abuelos de Berazategui. Fue hermoso porque fue duro. Yo ya tengo mis añitos. Lo hice teniendo hijos. Mi familia me apoyó y la verdad que fue un esfuerzo, pero bueno, se logra. Y lo principal es agradecer el estudio público. Yo fui a una universidad del Estado, así que lo primero agradecer. Esos años donde nadie me reclamó nada y me esperaron y la verdad que es un orgullo para el país eso. Por una política de colegio que es muy buena se empezó a descentralizar las juras. Bueno, hoy contamos con esta jura en el partido, lo cual no es de mucho orgullo. Y bueno, entre los que juraron había una berazateguense. Y estamos muy orgullosos por eso y acompañando a todo el colegio de abogados de Quilmes. No es la primera jura que hacemos en Berazategui, sino que ya varias veces nuestra conducción ha generado esta descentralización no solamente en los servicios de colegios, sino también en aquellos actos solemnes. La jura es el único acto solemne que nuestra ley 5167 prevé para ingresar a ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Yo agradezco mucho, en este caso, al gobierno nacional, porque es mano de obra de gente que estaba desocupada. Les agarraron las manos, le dieron una pala, una carretilla, los capacitaron y ahora hacen este tipo de obras. Acá hay un millón y medio de pesos de inversión, 48 instituciones hemos hecho nuevas, hemos mejorado espacios públicos, hacemos vivienda, hacemos ventanas, hacemos herrería, hacemos parada de colectivos, hacemos canatos de basura, fabricamos 2.500 bloques de ladrillo por día. La verdad es que esto es fabuloso para los intendentes, que antes no teníamos nada de esto. Pero agradezco mucho que haya un medio nacional acá presente, porque normalmente, si un chiquilín pasa por ahí y me revolea un tomate, seguramente salimos todos en los medios. Y cuando uno de esos chicos de la misma edad puso las manos, las raspó acá, trabajando, a veces no vienen. Entonces, lo que le pedimos es que pongan las malas noticias y que pongan también las buenas, sobre todo para alentar a otros jóvenes que todavía no la vieron, a esos que todavía no se dieron cuenta, que acá cerquita está la Jaureche, que hay ingreso social con trabajo y que hay un país que crece, para que lo vean, para que se contagien de que hay una Argentina que tiene y que pasan cosas malas, pero que tiene muchísimas más cosas buenas. Se ve reflejado todas las políticas nacionales en el municipio, y cuando uno ve que las cosas se hacen y que la gente no tiene que agradecer, sino nosotros agradecer a la gente que ha confiado en este programa y en otros tantos programas del Ministerio o del Gobierno Nacional, esto es lo que nos da más fuerza para seguir trabajando y saber qué es el camino, el camino del trabajo, el camino de la inclusión, el camino de la igualdad, el camino de que todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas oportunidades, y esto es lo que proclamamos del Gobierno Nacional, junto con el municipio de Berazategui, en que podamos trabajar.